Salmón Hola igentes, bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy hoy les traigo un nuevo video, y si como vieron el titulo Lo observamos mis visitas No olvides suscribirte, dale like, me llorias mucho, compártelo si quieres un saludo en mi próximo video. ¿Están preparados? Bueno, les voy a echar el cuento, ahí te. Maricotis cagado por esto, bueno. Estuve en proceso el lunes y en mi cuarto, como están viendo, este es mi cuarto. Este es el de mi mamá. Entonces, yo como en este cuarto, yo estaba dormido así y mi papá estaba dormido en otra cama. Oigan, me van a disculpar a portadas, coño, allá arriba, aquí abajo. Lo que pasa es que allá arriba no enfocaba mucho. Yo tengo un aire grande, ejecutivo. Entonces, yo siento que me están rocando la recién. ¿Y mi papá también lo siente? Ay, qué chingazo. Yo soy papá se para y prende la luz. Cuando vamos, tenemos rato ahí, huevón. Mi papá viene, coño, los dos estamos cagados, huevón. Que no va a estar cagados. Si entiendo algo caminando en el cuarto, coño, vamos a estar cagados. Entonces, en una de esas, mi papá viene y prende el televisor, pa, lo prende. Y se acuesta a ver el televisor. La UFC, pelea y verga, dice. Lo que no se da un UFC, aquí le dejo el link para que vean lo que es UFC. Ah, entonces, mi papá viene, pa, pa, pa. Una de esas, yo estoy durmiendo, estoy bien así, ahora le dije, no. Yo me voy a quedar dormido rapidito porque papá está despierto. Si no me pasa nada, así no me agarra. Cuando yo estoy así, estoy medio dormido, viene... No, se toca en la cama, así. No, se, yo me cago, huevón, más me cagué. ¿Sabes lo que hice? Me arropé mi pie a la cabeza. Y yo, agarra, entonces le doy el televisor. Papá, ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿Fuiste tú? Entonces, me dice, no, yo, lo que me dijo mi papá. Me voy, me voy, pero así, con la cara así, me voy. Le digo, ¿pa, dónde, papá? A dormir. Yo, pero, yo no, yo soy el hombre, mamá, yo voy aquí en la casa así. Y yo le cago igual que yo, pero, coño. Entonces, me cagué, me puse, me arropé de pie a la cabeza. Y yo, de aquí no me salgo hasta mañana, papá. Y ahora es como las 3 de la mañana, imagínate. Sí, pero ya no era la primera vez que me pasaban cosas como esta. Porque tengo muchas historias como esta para contarles. Este video llega por las 20 likes. Y hago otras historias como esta que me ha pasado. Pero no en esta casa. En esta casa es una delición. Primera vez que pasa eso. En otra casa donde yo vivía, ahí sí pasaba toda mierda, marico. Toda mierda. Bueno, yo sé que están esperando el video prometido que puse por Facebook. Espérenme. Esto fue el video de hoy. Espero que les guste. Me ayudaría mucho, mucho, mucho. Dándole like. Suscribiéndote. Y compártelo si quieres. Un saludo en mi próximo video. En busca del mono. A ver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.